¡Pubre, mire! ¡Pubre, mire! ¡Pubre, mire, papá! ¡Pubre, mire! ¡Qué bien, Pubre nuevo! Luego lo hacemos, ¿vale? Vale. El primero, esto... ¡Mira! A ver, ¿qué hay ahí ahora? ¡Mamá! ¡Ay! ¡Valejalo, mamá! ¡Vale, mire! ¡Corre, corre! ¡Pubre, mire, mire! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira, a ver! ¡Pubre, Pobre, Pocoyo! ¡Ahí va, Pocoyo! ¡Mira, un juez y un pezano! ¡Muy bien! ¡Mirá, pibre! ¡Mirá, pibre! ¡Sí! ¡Eres, me junta, 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 me junta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo le pregunto a él! ¡Corre, abre el otro que te queda ya! ¡Mira, pibre! ¡Mira, pibre! ¡Sí! ¡Qué chulo, Pablo! ¡Mira, tienes alto, Pablo! ¡Pablo! ¿Esto es alto? ¿Esto es un... un pulé? No lo sé. Esto es para... para papá. Uy, ya la he quitado para abrir. ¿Sabes qué sabés tú, papá? Está abriendo. Ya la he quitado. Se quita, se quita la piel. La piscina, que sí. ¡Mira, papá! ¡Para ver piscina! ¿Dice? ¿Para ver? ¡Sí! ¡Qué tío! Es para ti. ¡Hala, qué chula! ¿Ya podemos ir a la piscina otra vez? ¡Mira! ¡Mira! Lo voy a asustear! Ahora que te las pongo bien. A ver. No, aquí quita la gaza. ¡Sí, sí! A ver. ¡Ay qué bien! Se ve con ella. ¡Bien! A ver, ya Vale. Ahí, 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 se ve muy bien, son profesionales, yo te los pongo a madre, así, muy bien, a ver, a ver, ¿cuál es el regalo que te falta? Este. ¡Este! ¡Este! ¡Muy bien! ¡Mira, aquí hay otro! ¡Otra vez! ¡Mira, acá hay pulis y foco yo! ¡Madre mía! ¡No hay pulis y foco yo! ¡N stic! Sí, dos pulis y un juego. Y la silla, ¿te gusta? A ver, siéntate, a ver Eso es para subir Eso es para subir Ala, que alto está